Con Arrué, al igual que con todos los futbolistas, sin ningún tipo de problema. Y bueno, me parece totalmente lógico que un futbolista manifieste que te molestaba no ser titular. Eso no hay ninguna duda que es algo muy bueno. A mí, como entrenador, me encanta que el futbolista se moleste porque no sea titular. En eso estoy totalmente de acuerdo con todos los futbolistas que piensan así, que tengan el deseo de ser titular y que de lunes a sábado lo vayan demostrando en los entrenamientos. Eso ocurre siempre. Y bueno, lo que pasa es que cuando uno es entrenador, lo que por lo menos yo le digo siempre a los futbolistas, es que mi cargo es elegir quién yo veo o quién pienso o qué equipo es el mejor para defender alianza. O sea, nadie o mi cargo siempre se analiza si alianza logra los resultados. O sea, que si yo formo el mejor equipo o pongo a los que pienso que es mejor para la institución, soy el que más me beneficie. Lo que tengan claro siempre los futbolistas, en lo que yo les digo, que me puedo equivocar por burro. Eso no hay ningún problema. Ahora, por ninguna otra decisión me pienso equivocar. Siempre pienso en poner el mejor equipo, que es como le va a ir mejor a la institución y como me va a ir mejor a mí como entrenador. En eso no hay ningún tipo de problema. Y a los futbolistas, siempre les digo que los voy a tratar siempre de la misma forma. Les toque jugar o no, porque no tengo claro de que esa definición la tengo que tomar yo. No voy a ser amigo de un futbolista o tener mejor relación solo porque lo pongo de titular o porque no lo pongo de titular. Esa no es mi forma de ser.